Estaba saliendo de mi casa. Me encuentro con un amigo, lo saludo. Cuando veo que me estaba yendo a la casa de otro amigo a buscarlo, veo que lo tienen a un amigo mío detenido, al que había saludado. Me acerco, me piden los datos, me revisan. La federal llama a la prefectura. Y prefectura viene y nos agarra a los dos y nos suben al móvil de ellos pegándonos. Pegándonos, nos llevan hasta la garita que tienen Osvaldo Cruz y Iguazú. Nos empiezan todo el tiempo pegándonos. De ahí me juntan con mi amigo, lo habían llevado en otro móvil a él. Y me juntan con mi amigo en la garita de ellos y nos llevan para el riachuelo a pegar. Llegamos al lugar, nos bajaron y ahí empezaron a sacar todos los palos y nos empezaron a pegar. Ahí después viene y me agarra a mí, me apuntaba las rodillas, me decía dónde quería el tiro. Le decía que no, me decía que elija dónde quería el tiro. Me gatillaba y no salía el tiro. Después agarré y me puso contra las vallas el riachuelo y me decía que reza el Padre nuestro para que no me mataran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!